Mira un p***o TR, muy nice, tan bonitos de madre esos p***os carros Un McLaren muy nice también, wey, que hermoso carro, wey Eso no me lo esperaba, wey Y onda Rosa, ¿cómo están? Pues otra vez traemos video de reacciones Así que vamos a entrarle directo a los trancazos a ver qué sacaron ahora La vez pasada estuve atacado la risa con una Ah, pues sí, dice que el cliente dice que su carro perdió potencia en la carretera Se rompió el árbol de levas, wey Se salió la cadena, bueno, el engrane de tiempo que detiene la banda de tiempo Y pues, wey, si es un motor de no interferencia Pues no hay pedo, cambias las partes de arriba, esas que se madrearon Si es un motor de interferencia, posiblemente Tus pistones le pegaron a tus válvulas y te metiste en un pedo grande Ahora eso, es difícil decir si fue por un tema de negligencia del dueño que no le dio servicio O un tema del taller que le dio servicio a la distribución del carro Y hizo algo mal con el engrane y eso tronó todo Pero le va a salir caro a mi compadre De un piche GTR Muy nice Bonitos de madres pichos carros Un McLaren muy nice también, wey Qué hermoso carro, wey Eso no me lo esperaba, wey Qué triste, wey Estaba muy bonito el Vimer, wey Se partió su mandarín el gordo Wey, pero viste que tanta gente ve a los lados O sea, ese wey de Chiripa no se llevó a un cristiano Qué bueno, qué bueno que todos están bien Le va a salir carísimo Porque se vio que la cunetita agarró todo el trancazo Entonces su suspensión va a estar destruida Qué está pasando aquí, wey Que es como un camaro Ay, wey Qué rudo esto, wey Se rompió el árbol, pistón Oh, su piche madre Ahí está la biela Ya no se rescata, pero ahí estaba Qué duro Mira, esto pasa cuando la pintura es de baja calidad Se empieza a pelar el transparente Normalmente pasa cuando dejas el carro en el sol Pero pues la mayoría de los carros deben de aguantar De jodido unos 10 años antes de que empiece a pasar esto Incluso estando mucho en el sol Cuando la pintura es buena Hay carros que de agencia a la pintura están horribles, wey Entonces eso puede pasar mucho antes de lo que esperas Y sí, se empieza a ir así como si fuera un pedacito, una calquita se despega Tiene rescate Yo creo que ya no, tienes que repintar Cuando apenas está así un poquito Como que opaco Le puedes dar un polish Incluso le puedes echar Más transparente encima Y puede durarte otro ratito O la otra es que quites todo el transparente Y eches transparente encima Sin llegarle a la base color Pero la verdad es que pues Digo, si la pintura era corriente desde abajo Pues lo más seguro es que vas a tener más problemas Así que no hay de otra más que repintar Donitas en un infinito Uy, wey, uy, wey Me dio miedo Ah, sí Ah, cree que no le pasó nada del gordo Qué lindo, wey O sea, los carros están diseñados Para hacer lo que están diseñados para hacer El carro se debe manejar normal Si le das un madrazo Por más chiquito que sea Lo más seguro es que Le hiciste daño a alguna de las piezas Lo bueno es que Se salvó el wey que estaba grabando Porque iba directito La banqueta lo salvó Y qué triste para el wey del Infinity Ah, su pinche madre Bien, me chus madre Esas carreras me encantan Pero wey Uy, 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 uy Qué joder, ch***, wey Sí, wey Oh, no mames, wey Todos chocaron ya Bandera negra O cómo se llama Cuando cancelan la carrera Wey, qué miedo ser el wey De que está bajo ese carro, wey Porque como piloto Lo primero que tienes que hacer Es ver que estés en un lugar seguro Y luego bájate en chinga Porque no sabes Si el carro va a prender o no, wey Entonces Ahí está medio cabrón Ah, ya salió, wey Buena onda Ya salió el vato, wey Pero sí, wey Qué buena chinga, wey Qué buena chinga Ha habido varias carreras así Que chocan casi todos los carros Generalmente las cancelan Porque cuántos tiempos Se van a tardar en sacar Toda esa basura de la pista Y una vez que ya quitaste la basura Tienes que limpiar y preparar la pista Para el único wey que iba en último lugar Siga, la termina y gane Pues no, wey A lo mejor la cancelas Qué hacen estos pinches Se bajaron a echarse fotos Para el insta Me acordé de un wey que paró un puente Claro que sí se van a bajar A ponerles unas pinches cachetadas Te lo mereces Pero La neta No puedes O sea La libertad de uno Termina en donde empiezas A molestar a otro Así de fácil Si te paras así De la nada En una pinche calle Eso es de lo menos Que te mereces Debería de haber llegado La policía Meter a los dos wey Al bote Y llevarse el pinche carro Al corralón Porque wey O sea Le parte su madre A 10, 20, 30 personas Que están atrás de ti No más ¿Por qué tú quieres una foto Para el insta? Piche morro menso wey Su piche morro Ya llegaron los bomberos ¿Qué está pasando? La lanza Fundamentalmente En las tarimas Se me hace que es un entrenamiento Porque es un fuego muy controlado Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dale para el otro lado No Es la volcada más triste Que he visto en mi vida Pero sí Era para el otro lado Cuarto Si se empieza a ir para allá wey O sea Si tu carro se empieza a inclinar Para un lado Tu volante tiene que ir Para donde tu carro se está yendo Porque eso quiere decir Que vas a transferir el peso Para el otro lado Ahora Puede que la rescates wey Puede que ahora Como le diste para allá Tu carro se vaya a querer ir para allá Y tienes que darle para allá Los más expertos en esto Son los vatos árabes Que andan en la pinche autopista 100 por horas De un ladito wey Estos weyes Son unas bestias Aquí la verdad No practicamos ese deporte ¿Qué es la pinche Moto Batman? Ay 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 pinche Batman Se pegó en los huevitos ¿O qué? ¿Qué le pasó a Batman? ¿Estás bien Batman? Tráiganle hielo wey A ver Lo arreglaron Ya la segunda vez Eso Ay chingón Frenale wey Bicho Batman Uy 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 Pensé que se iba a partir su madre la otra vez Wey Se pegó en los huevitos el Batman Qué chistoso wey Si esos weys Los stunt drivers Los conductores de riesgo Para las películas Cabrón Mis respetos Con esos vatos Se arriesgan Aunque tratan de controlar Que el riesgo Sea el mínimo La verdad Si está perro Ah ¿Qué estás haciendo Borrón? Es como cuando se juntan A romper Las cheves Que no pagaron impuestos O el alcohol adulterado Uy Ahora están apachurrando Los implicados Me mames wey Qué chivato feo wey Uy Ese wey Tiene problemas Ni tira al psicólogo Sensual Porque ¿Por qué se les monta Por atrás? Como que la máquina Se quiere collar El Porsche O igual Yo soy el que tiene problemas Porque lo vi de esa manera No sé Pero Si conocen Un buen psicólogo Me lo recomiendan Ay wey ¿Qué pasó? Ay Se está yendo sola Ay Se está yendo Ay Uf Su piche ninja Wey Se quitó Esa madre Mira piche ninja Si esa casa Era tu casa Te salía más barato Darle derecho Y chocar Contra la troca Pero bueno ¿Qué está pasando? Prietos en aprietos Y me refiero al carro Que es prieto Es carro negro Y así llegó el de allá Sí ¿Qué va a ser? Plan fuga Ay wey No Ay Bájate No Se va a llevar la puerta Vas a llevar más chulo No Ay wey No wey Sí es impresionante Como hay gente Que no tiene idea Lo que está haciendo Cuando maneja No mames Uno hace cada coraje Que está haciendo este güero Mucha lluvia En un lambo Wey Allá ni es calle Vato Ni sabes a dónde vas Wey Pues claro Que triste Wey Hydro lock Lo más seguro O sea Adiós motor Y luego aparte Todos los interiores Todo lleno de agua Y luego aparte Toda la electrónica destruida Wey Wey Cuando está lloviendo así Wey No saques tu pinche Lamborghini Wey Y como dice el dicho Si hay pa'l whisky Hay pa'l hielos Si hay pa'l Lamborghini Cómprate una pinche Rangersita 92 Wey Para que salgas Cuando está lloviendo No seas pinche ingrato Cabrón Pues muy bien raza Se acabó el video De las reacciones La verdad Unas muy chistosas Unas muy buenas Espero les haya gustado Pásense Y pues bueno raza Se acabó el video De las reacciones Espero que les haya gustado La verdad Yo si lo disfruté Unas muy muy chistosas Y ya saben Que si tienen algún video A los que quieran Que reaccionemos Mándenmelo por el Instagram Y aquí andamos Lo que se ofrezca Suerte perros Unas muy chistosas Unas muy chistosas